En otra información, varias familias de Guanajuato que viven en incertidumbre, pues aún no se ha dado a conocer la identidad de los migrantes fallecidos en Texas. Bueno, pues mire, están esperando algunas pruebas científicas para estar seguros que se trate de sus familiares o no. Veamos el reporte completo. Familiares de los guanajuatenses que perdieron la vida en el tráiler de San Antonio, Texas, aún no reciben la confirmación de la identidad de las víctimas. La familia de Álvaro Enrique Ojeda, de Cortázar, Guanajuato, sospecha que su ser querido se encuentra entre las víctimas, pero hasta ahora no hay nada oficial. Está destrozada toda la familia. Estamos preocupados. No sabemos nada de él. No nos dan información de él. Lo mismo ocurre con las familias de los siete guanajuatenses que fallecieron. Álvaro Enrique, de 23 años, partió a los Estados Unidos hace tres semanas. Su objetivo era lograr una mejor calidad de vida para su esposa y sus dos hijos. El último día que tuvo contacto con su familia fue el 24 de junio. El viernes, que este viernes que pasó, fue la última vez que yo estuve platicando por mensajes con él. Y él me dijo, nada más nos puso que nos cuidáramos mucho, que nos querían mucho. El día de la tragedia se comunicaron con él, pero ya no contestó. Solo quedaron guardados los últimos mensajes que mantuvieron a través de redes sociales. Ellos aseguran que ya estaba en Texas cuando abordó el tráiler. Nos dijo que se iba a subir al tráiler, que ya iba a ser la buena... Que ya él estaba seguro que sí, que ya la iban a hacer. A pesar de la sospecha, mantienen la esperanza de que Álvaro se encuentre detenido y que pronto regrese a casa. Él es mi hermano, él es mi hermano. Por si alguien lo ve, él tiene este tatuaje en uno de sus pies. Según autoridades de la Secretaría del Migrante de Guanajuato, no se han dado a conocer los nombres de las víctimas, hasta que no se hagan pruebas científicas de los fallecidos para estar seguros de su identidad. Con información de Luis Negrete Toledo, Imagen.